Oh, porque tu corazón no merece sufrir Tu corazón está hecho para recibir Porque tu corazón no merece sufrir Tu corazón está hecho para recibir Un verdadero amor Solo un medio amor Un verdadero amor Solo un medio amor Y acá estaré Para guiar y cuidar Lo más preciado que es tu corazón Tiene valor Tu corazón Tu corazón No 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 Gracias.